¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, bueno, coreano! ¿Qué es eso? Contale a la gente ¡Gracias! Bueno, vinimos al MAC porque tenemos hambre y la mejor comida siempre es la más grasosa Teníamos mucha hambre Bueno, estamos acá, en rincón mío, estamos con Jime Y nos vinimos a depilar, que ya queda poquito, porque ya no me crece casi nada Bueno, estamos en Cotocoto, como siempre en Cotocoto Siempre haciendo compras en Cotocoto Esto es algo que me quiero comprar hace un montón de años Años, eh Para picar la verdura Mira esto, me encanta Es la amiga invisible, no puedo mostrar quién es Pasa, resulta y acontece que, oh No se están haciendo el techo de la pieza Por fin, ¿se acuerdan de tantas veces que les he dicho del techo de la pieza? Bueno, al fin Así estamos acá, con todo el lío En el comedor Bueno, así quedó el techo Hermoso Que vino, bonito Y faltan las paredes, pero bueno, de a poco amigos ¡Holi! El outfit de hoy es la seguridad ¿Cómo están? Hoy me voy a tatuar por primera vez el hombro Estoy muy ansiosa Ya estoy llegando un poco tarde, como siempre de costumbre Les voy a contar más a profundidad, pero bueno Quiero tapar mis cicatrices, etc, etc, etc Así que decidí tatuar mi cuerpo ¿Por qué no? Estoy contenta, hoy estoy feliz El outfit de hoy es la seguridad Por supuesto, por supuesto Ya llegamos de mi tatuaje barra descomposición Nosotros estábamos haciendo sanguchitos ¿Hoy te puedo filmar? No No me dejas filmar, la es mi amiga invisible ¡Talia! ¡Huelo más! Y el fin te fuimos a comer por nuestro aniversario A un tenedor libre que está en Quilmes Y la verdad que está todo súper rico Lo que más me gustó fue el sushi La verdad y las rabas que me vuelven loquísima Mi devoción más grande en este mundo es el pescado ¡Holvis! ¿Cómo están? Nunca les conté la historia del tatuaje Ahora me voy a desmaquillar con ustedes Porque recién terminé hacer un video en TikTok Como ustedes saben, los que me siguen en TikTok Estamos haciendo un vivo con Joel O a veces sola yo también Todos los días, como por dos horas Los esperamos por ahí El tatuaje me lo hice porque Yo tengo muchas cicatrices en los brazos Pero la gente que haya tenido acné Me va a entender Es como un zarpado Son muy grandes las cicatrices Acá no se notan El celular no lo llega a captar bien Así que ahora les voy a mostrar cómo quedó el tatuaje Igualmente seguramente en el video ya lo vieron Ahora está curado Pero igualmente me lo voy a ir a retocar Porque hay unas líneas que no me quedaron bien Quedó lindo Porque es como que Cuando vos me ves el brazo No es que me des la cicatriz Sino que me estás O sea, por ejemplo Acá tengo una enorme Esto es una cicatriz de un grano Imagínense Para la gente que tenga queloide Sabe cómo pica encima Es terrible cómo pica el queloide Y vos así No es como que me ves tanto el queloide Sino que me ves más tatuaje Está lindo porque llama la atención Es como que quedó bien Pero hay unas niñitas como esta de acá Hay unas que no quedaron Muy prolijas capaz O no con la tinta del todo bien Entonces me lo tengo que retocar Eso es todo por el tatuaje La verdad que me hace muy feliz tenerlo Me encanta cómo me queda Más allá de las pequeñas imperfecciones No es nada grave tampoco Ahora estoy viendo GH Estoy viendo por Pluto Hizo un montón de cosas De trabajo y de casa Que tenía que hacer Estoy un poco como Con la energía baja Hace mucho calor Esta semana es como calurosísima Qué enojada que está Romina Me da mucha risa O sea, no me gusta que esté así Pero está muy con cara de culo Desde que se peleó con Alfa Está terrible Y acá tengo el aro de luz Que me está enfocando Para que yo salga muy bonita para ustedes Estoy usando estas de Neutrogena Neutrogena Me llevo un maletín Que está muy bueno Ahora se los voy a mostrar también No sé qué te pasa con ese maletín Lo tengo que mostrar Pero como que no Este es el maletín Que ven que es de Neutrogena No, no se enfoca un carajo Nada, viste Es como muy random Porque es un maletín como re lindo Y trae esto, viste Entonces yo no sé bien Qué es lo que tengo que hacer Tendría que leer Trae estos cositos Que quiero que vean Tienen como unas moléculas Estamos a comprobar Los resultados de Hydro Boost Porque en Neutrogena No hay secretos Hay ciencia Ah, tengo que hacer un experimento Mirá vos, qué interesante Colocá las bolitas de hidrogel Sobre la crema Hundiéndolas solo un poco Esto estimula Esto simula el tejido de la piel Comproba como las bolitas absorben Ah, esto te muestra Cómo la piel absorbe la crema Claro, pero tiene que estar Yo les cuento algo Un secreto que he visto Que yo no sabía Que cuando vos te aplicas cosas Con ácido hialurónico Tu piel Tiene que estar húmeda No mojada Húmeda Porque si no, no absorbe bien La crema No absorbe bien el ácido hialurónico Y hace el efecto contrario en la piel Si bien yo la uso hace un montón de años No me gustaba demasiado Porque era como que no No sé Como que sentía que no me No me hacía lo que quería Hasta que la empecé a usar de esa manera Y es lo más Tipo, es como Para mí es una de las mejores cremas Del universo Este cosito me llama mucho Atención Un cago después yo con esto Esto es como un cenicero Y viene con esta espatulita Para hacer el experimento Me encantó Y acá viene la otra Que es el Una crema más como para el día ¿Viste? Tiene protección solar Esta es como más para la noche Y esta es como más de día Igualmente yo esta la he usado de día No hay problema Pero esta es como más Tranqui No me miren el dedo comido Se los pido por favor Pero miren que raro esto Esto es una molécula ¿Qué es esto? Bolita de hidrogel Me gusta Me parece interesante Yo voy a guardar esto así acá Hasta que me digan Cómo usarlo Porque Va Y dónde subirlo No cómo usarlo Más bien dónde subirlo Porque Nah Como que no sé No sé bien Para qué plataforma Necesitamos este contenido ¿Viste? No voy a lograr sacarme el labial Estoy sigo quemada ¿Vieron? Como que sigo como Bronceada ¿Qué les voy a decir? Con muchos proyectos Con muchas ilusiones nuevas ¿Viste? Cada mes que comienza Es un mes con nueva ilusión ¿Saben qué voy a hacer en TikTok? Que a ustedes les regusta Vivos jugando al Sims Sé que les regusta eso Así que Voy a hacer eso No me van a ver la cara Porque por el momento No puedo hacer vivos Desde la compu Enfocar la pantalla Ay chicos Me quiero poner ácido hialurónico En los labios Esto nunca se lo conté a nadie Por ejemplo acá Yo sé que los labios No los tengo flaquitos Pero como que acá Me gustaría un poquito Más gordito ¿Viste? Un poquito No nada desagradable Tampoco No se piensen Que una boca asquerosa Dicen ustedes Me va a quedar bien No, ya se queman así No, tenés la boca grande No hace falta Sí hace falta Hace falta Bueno, acá está el flancito Que hice Los puse en tacitas Porque si no Como que si lo pongo En un tupper Se termina rápido Cochuelo de banana Que hice Que se ve prometedor Así que bueno Así que bueno chicos Yo los voy a dejar Hasta acá Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Por acompañarme En una aventura más Y nos vemos En otro video Estoy comiendo bizcocho Lo de banana Adiós Chau